Ella no sabe qué es amar y no sabe respetar Oye amigo, ella es una mala niña Jugó a la infidelidad sin saber ni sospechar Que ese chico yo hace tiempo lo conocí Te borraste de mis sentimientos y olvidaste todo lo que siento Mejor ni me cruces, trata de olvidarme Ese fui yo, así que robó la luz de tu mirada Ese fui yo, ese nuevo despertar cada mañana Ese fui yo, ya no niegues por las noches que me amas Si te mueres por estar hoy en mi cama Ese fui yo, así que bajó la luna tu llegada Ese fui yo, al que tú engañaste solo con palabras Ese fui yo, ya no quiero que me digas más lo siento Esa noche le pondré fin a ese cuento Dime la verdad, que no me voy a enojar A esa frase la conozco, alma mía Porque justo fue con el sí, yo siempre lo ignoré Cuando entre nosotros nubo simpatía Te borraste de mis sentimientos y olvidaste todo lo que siento Por eso, bebé, ya no quiero verte Ese que fui yo, ese que robó la luz de tu mirada Ese fui yo, ese nuevo despertar cada mañana Ese fui yo, ya no niegues por las noches que me amas Si te mueres por estar hoy en mi cama Ese fui yo, ese que bajó la luna tu llegada Ese fui yo, al que tú engañaste solo con palabras Ese fui yo, ya no quiero que me digas más lo siento Esa noche le pondré fin a ese cuento Ese fui yo, ya no niegues por las noches que me amas Si te mueres por estar hoy en mi cama Ese fui yo, ese que bajó la luna tu llegada Ese fui yo, al que tú engañaste solo con palabras Ese fui yo, ya no quiero que me digas más lo siento Esa noche le pondré fin a ese cuento ¡Vamos! ¡Muy bien, vamos! ¡Muy bien, chicos!